Señores, en la cuenta regresiva, ¿por qué? Porque se viene el enigmático que en un ratito vamos a descubrir. Vengo a buscar la foto y no la tengo. ¿Dónde está la foto? Acá está. La foto del enigmático, señores. Una expareja que fumó la pipa de la paz después de estar 17 años juntos. Y no estuvieron eso. Se pelearon. Hubo discordia. Hubo de todo. Y por una de esas cosas de la vida, la mujer actual de él los amigó. En un ratito develamos y tenemos la palabra de la megaprotagonista a nivel internacional, que es ella, para que nos cuente cómo fue esa situación. Ahí tenés el signo rojo, ¿eh? Primicia, enigmático. Señoras y señores, venite para acá, guille querido. Lo anunciamos desde el arranque del programa. Ha hecho bailar y sigue haciendo bailar y cantar y enamorar. ¿Por qué no a generaciones? Canta un clásico con su banda y te estrena también tema nuevo hoy en el RUNRUN del espectáculo. Pero arrancamos ahora con Roque Narvaja y Menta y Limón. ¡Vamos! ¡Bravo! 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 Nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada. El vino fue un cómplice para toda aquella fiesta de palabras. Y al cabo de un tiempo de querernos, nos casamos de mañana. No era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa. Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba. Y al cabo de un tiempo de engañarnos, todo quedó en nada. Y espero despierto la mañana, fumándome el tiempo en la cama, llenando el espacio con tu cara. ¡Vamos! 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 Mis manos al hielo sin tu espalda, mi frente al infierno sin tu calma. Mis ojos, la pena en la vida, la mente y limón. Por las calles de mi vida voy mezclando la verdad y la mentira. Me cambio el nombre en cada esquina y le pongo al tuyo una sonrisa. He dejado de beber y como tu fruta preferida. Escapando de mi suerte y de mí mismo vuelvo al punto de partida. Espero despierto la mañana, fumándome el tiempo en la cama, llenando el espacio con tu cara. Calera y carbón. Mis manos son lleno sin tu espalda, mi frente al infierno sin tu calma. Mis ojos, la pena y la mirada, lenta y limón. Tu bebé. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 yeah. Mis manos son lleno sin tu espalda. Y frente al infierno sin tu calma Mis ojos, la pena en Navidad Entra el limón ¡Bravo! ¡Fuerte ese aplauso para Roque Narvaja y su banda! ¡Qué lindo que estén acá! Gracias Roque, bienvenidos muchachos ¿Cómo están? Muchísimas gracias, estamos muy bien Muy contentos estrenando un tema nuevo Que no es este No, no es este Ahora lo vamos a hacer el tema nuevo Que está dentro de un disco que tiene 11 canciones Un larga duración Un LP, un long play Un LP, un long play Bueno, pero vos venís de una época en donde se vendía mucho disco El simple, el long play Y hoy, lamentablemente, hace ya muchos años Los artistas ya tienen que autogestionar No sé cómo vos en los últimos años hiciste O sacás esta producción ahora y demás, Roque Bueno, lo de la autogestión es verdad Pero trabajamos siempre con alguna multinacional O lo que queda en el tema de distribución y promoción En realidad, han cambiado los tiempos Pero se van ayornando un poquito a lo que fue antes Y ustedes como artistas también a esa nueva modalidad, ¿no? Sí, desde luego Porque las producciones ahora son absolutamente nuestras Pero bueno, eso nos da mucha libertad Y es bastante más divertido Bueno, y es fantástico Y a mí me gustaría que estrenen ese segundo tema Que van a cantar hoy Que es un nuevo trabajo Y se llama Una foto de papel En vivo en el RUNRUN Roque Narvaja, meta ¡Gracias! ¡Gracias! Just tell me that I can't Just tell me that I can't ¡Suscríbete al canal! 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 con el que arrancábamos el programa, reloj en cuenta regresiva, déjalo, déjalo correr, déjalo correr, ahí está, entonces pará, dale, vení, vení acá, vení, vení, ahí está, meteme dos minutos, porque tengo, tengo la palabra de la protagonista, tengo la palabra de la protagonista, minuto 50, le queda el enigmático, una pregunta a cada uno, chicos, vamos, se la juegan, dale. ¿Ella conduce un programa actualmente en televisión? Ella acaba de estrenar un programa en televisión. ¿La esposa del otro, del ex esposo, es cantante también? No, es empresaria, es una expareja que fumó la pipa de La Paz, estuvieron juntos 17 años, tres de conflicto que se mataron en la justicia, se dijeron de todo menos bonito, y la mujer real de él ahora fue la que hizo que fumaran la pipa de La Paz. Minuto 20 para este enigmático, cuenta regresiva, Anil. Sí, la mujer de él también pertenece a los medios. La mujer de él no pertenece a los medios porque está más ligada al mundo empresarial, ligada de costado, digamos, a los medios. La figura principal de este enigmático es ella, ella es la parte más importante en cuanto, a nivel personal los dos son seres humanos, todo ser humano es importante, pero a nivel mediático ella es mucho más importante que él, a nivel popular más conocida, él inicia su carrera acá en Argentina, se va al exterior, se conocen en un país limítrofe con Argentina, entablan un vínculo, se van a vivir a los Estados Unidos, hay un litigio enorme entre ellos, él se termina separando de ella, ella de él, engaños, miradas cruzadas y demás, 20 segundos finales para develar y tener la palabra de ella, porque, señores, en el rumrum del espectáculo, me lo confió ella, tenemos un audio donde va a contar cómo está la situación, la pareja separada que acaba de firmar la pipa de la paz, reloj en cero, en la pareja de Laura Pozo y Cristian Suárez. Terrible bomba porque se han dicho absolutamente de todo, no se lo imaginaban, pero con todos los datos que recopilamos, tremendo. Vamos a escuchar la palabra de Laura Pozo y en un momento también, después de la palabra de Laura Pozo, no van a poder creer lo que escuchen ahora de Laura Pozo, hablando maravillas de Cristian Suárez, cuando se trataron de que uno quiso matar al otro, de estafas, de engaños, de reclamos económicos, de violencia de género. Vamos a conocer también a la nueva mujer de Cristian Suárez, pero ahora habla en el rumrum, Laura Pozo confirmando la primicia, dale. ¿Cómo estás? Todo quedó en nada, absolutamente en nada. Nosotros hablamos, personalmente hablé con Cristian, lamentó todo lo que había pasado, que estaba mal dirigido y todo lo demás. Y debo señalar que especialmente su esposa, que la verdad que es una persona muy buena, es la que más influyó para que esto terminara de una manera definitiva. Sobre todo porque son tantos años que hemos convivido y que todo lo demás, y la verdad que hay que guardar los mejores recuerdos. Y todo terminó entonces en una relación de amistad ahora con ellos y punto. Y la verdad que les deseo lo mejor. Estamos todos bien, todo tranquilo. Y qué bueno, creo que encontré una persona que era perfecta para él. Y les deseo lo mejor del universo y guardo de él los mejores recuerdos. Ahí está la palabra de Laura Pozo, en exclusiva en el rumrum del espectáculo. En este programa se han dicho absolutamente de todo. Y hoy están en una buena relación. Si quieren conocer a Adriana Amiel, que es la empresaria de 50 y pico de años, que se casó con Cristian Suárez. Están buscando un hijo y fue la que de alguna manera hizo que Laura Pozo y Cristian puedan reencontrarse y dejar las diferencias de pareja y como personas de lado. Señores, hemos cumplido un programa más del rumrum del espectáculo. Se quedan ahora con nuestros compañeros que siguen laburando. Y Crónica siempre firme junto al pueblo. Gracias Estelita, gracias Raúl, gracias Nanim. Te esperamos querido Fer Piaggio. Que tengan un hermoso comienzo de semana. Y el sábado que viene y el domingo a las 4 de la tarde aquí en Crónica hacemos el rumrum del espectáculo Hermoso Día. Terminen hoy. Besos.